Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad les voy a hablar de una estructura compuesta en el lenguaje Java. Estamos hablando de los arreglos. Bien, pero ¿qué son en primer lugar los arreglos? Pues es una estructura de datos compuesta. También se debe mencionar que es un conjunto, o se lo puede ver como un conjunto de datos del mismo tipo. Pueden ser datos de tipo string, datos de tipo char, un arreglo de objetos. En fin, cualquier estructura que esté dentro de este tipo de datos compuesta. ¿Cuáles son los componentes principales de un arreglo? Pues hablamos de, en primer lugar, lo que son los datos, que es la información propiamente dicha que está dentro de esta estructura. Y por otro lado, los índices, los cuales nos van a servir para acceder a cada uno de los casilleros o a cada uno de los datos en el arreglo. Operaciones que se puede hacer en este conjunto de datos, pues insertar datos, modificar la información que está allí, eliminar información, ordenar. Si hablamos de datos, arreglos numéricos, pues la típica operación puede ser ordenarlos de forma ascendente o de forma descendente. Otra operación podría ser buscar un dato específico dentro de esta estructura. Pues para decir que hemos aprendido esta estructura de datos, lo más importante que el programador debe estar consciente es de gestionar la información en un arreglo. Es decir, que no se pierda, que no quede inconsistente la información en el arreglo luego de haber sido procesada. Adicionalmente, se debe mencionar que esta es una estructura estática, lo cual significa que al momento de declarar el arreglo, pues se le define un tamaño y este no va a cambiar durante el proceso de ejecución del programa. Si yo declaro que mi arreglo es de 20 elementos, pues va a ser de 20 elementos hasta que se ejecute la última línea de ejecución del programa. ¿Cómo se declara los arreglos? Pues ustedes ven ahí, en este caso estoy poniendo un ejemplo de un arreglo A, el cual es un dato de tipo entero. Le digo que es un arreglo poniéndole luego del tipo de dato, en este caso int, los corchetes vacíos. Con eso se entiende que es un arreglo de datos de tipo entero. Y como este es un objeto, pues debo crearlo utilizando la instrucción new. Luego, nuevamente el tipo de dato y le declaro el tamaño que va a ser este arreglo, en este caso de 57 elementos. Luego hay otra manera, otra forma de declarar arreglos y también inicializarle con algunos valores. En este caso ustedes pueden darse cuenta, en la segunda instrucción que tengo, el mismo arreglo A declarado de tipo entero. Y no le estoy dando el tamaño de datos, sino que le estoy indicando cuáles son los valores que va a tener ese arreglo. Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos haciendo aplicaciones de arreglos y estamos en una fase de desarrollo, de depuración, de corrección de errores. Entonces, es muy recomendable utilizar esta segunda manera, puesto que le declaro así los datos y no tengo, cada vez que ejecuto el programa para correrlo, para verificar si está funcionando, no tengo cada instante que ingresarle datos por teclado. Entonces, en este caso, lo que se recomienda es declarar el arreglo y cargarle con los valores justamente que voy a hacer las pruebas. Cuando el programa ya ha finalizado, ya estoy revisado, que no tiene errores, pues ahí ya tendría que cambiar la lógica para que los datos sean ingresados por teclado, los datos sean ingresados desde un archivo, desde cualquier fuente de datos. En la tercera línea, pues es muy simple, se indica cómo acceder o cómo cargarle datos al arreglo. Simplemente el nombre del arreglo y entre corchetes va el índice en el cual quiero cargarle el valor. Puede ser nuevamente un dato, un carácter, un objeto, en este caso estamos con datos de tipo entero. Algo importante de mencionar es que los índices en un arreglo, en el lenguaje Java y en otros también, como por ejemplo C, C Sharp, se indexan siempre desde cero. Entonces, cuando recorramos el arreglo, a, por ejemplo, que está declarado en la parte inicial, miren que estamos declarando un arreglo de 57 elementos, de 57 posiciones, de 57 casilleros. Al momento de recorrerlo, pues tendrá que este ir desde la posición cero hasta la 56, ¿no? Porque el tamaño es de 57, pero como se indexan desde cero, pues será desde cero hasta 56, siempre una posición menos del tamaño total del arreglo. Aquí hay un ejemplo de cómo estamos trabajando con el arreglo. Es un ejemplo para invertir los elementos del arreglo, tienen los valores 9, 7, 5, 3, menos 11, 17 y 34. Y al final ustedes pueden ver en la presentación, en la corrida del programa, que lo que hemos hecho es simplemente invertir los datos del arreglo. Entonces, en primer lugar se está presentando, miren lo que les había mencionado. Tengo un primer ciclo for que va a dar un índice i desde la posición cero, y mientras que ese valor de i sea menor que a punto longitud o a punto length. No digo i menor o igual, porque eso me haría llegar hasta el mismo valor que corresponde al tamaño del arreglo. Le pongo i menor simplemente para que llegue, ese ciclo for, llegue a una posición antes de la longitud de la arreglo. Pues en el primer for se presentan los datos, luego está el ciclo for para hacer el intercambio de valores. Pues miren, hay un proceso ahí para intercambiar los valores, siempre el primero con el último, el segundo con el penúltimo, y así sucesivamente ese proceso se va a ir hasta el punto medio del arreglo, para ir intercambiando los valores. Ya un índice i que obviamente va creciendo desde la posición cero, y un índice j vuelta que está recorriendo desde el último elemento. Y ahí nuevamente se recalca lo que ya he mencionado, desde la longitud del arreglo menos uno, es decir, desde el elemento inmediato anterior al último, al tamaño del arreglo. Y finalmente estamos presentando los datos que justamente están invertidos. Este es otro ejemplo, igualmente en el cual estamos sacando el promedio de los elementos de un arreglo, cuyos valores sean diferentes de cero. Entonces en este caso es necesario, pues miren, he declarado el arreglo A, y también le he cargado los valores, y en este caso pues voy a sacar el promedio, pero no tendría que dividirlo para la cantidad de elementos que tiene el arreglo, puesto que la lógica que se pide en este ejemplo es de los valores, de los elementos cuyo valor sea diferente de cero. Entonces tengo que ir en una variable que se llama número de elementos, e ir contando justamente cuántos elementos son diferentes de cero. Y el proceso se ejecuta solamente para aquellos valores, A de la posición i, que son diferentes de este valor. Pues se calcula el promedio dividiendo la suma que se ha calculado para la variable número de elementos que se ha ido precisamente acumulando. Finalmente pues presentamos el resultado de estas dos variables. Gracias por su atención.